¡Hola, hola mis curiosos! Yo soy Yolanda y les doy la bienvenida nuevamente. Mis curiosos, cuando hablamos de la princesa del pueblo parece que todo ya está más que dicho. Sin embargo, todo lo que rodea a su trágica muerte sigue haciendo eco hasta nuestros días, y las especulaciones que rodean su deceso simplemente abundan. Pero mis curiosos, ¿ustedes saben qué dijo el doctor que atendió a la princesa Diana inmediatamente después del accidente? Antes de comenzar, ¿ya vieron nuestro nuevo canal con efecto wow? Que contiene datos reales que seguro te impactarán, y te dejo el link relacionado en la descripción. ¿Qué fue lo que hizo el doctor para tratar de salvarla? ¿Hubiera habido algún otro método alternativo para salvarle la vida? Además de esto, curiosos, tengo algunos datos más curiosos sobre la princesa que seguro no te imaginabas. ¿Qué dijo Kevin Costner sobre su debut como actriz? ¿Realmente Brian Adams estaba completamente enamorado de la princesa Diana? Mis curiosos, quédense ahí donde están. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita de las notificaciones, dame tu dedito arriba y quédate conmigo para que no te pierdas lo último de tus celebridades favoritas. Ahora sí, comenzamos. Mis curiosos, para nadie es un secreto que el lamentable fallecimiento de la reina de corazones hizo que las conspiraciones y las teorías se dispararan. Y aunque tomó un largo tiempo determinar la causa oficial de su muerte tras investigaciones, y que finalmente a principios del 2008 declararan que toda la tragedia fue simplemente un accidente, según el Tribunal Supremo de Londres, quien dijo que se había tratado de un accidente simplemente. Las acusaciones de Mohamed Al-Fayed, multimillonario egipcio, dueño de los almacenes Harrods y además padre de Dodi Al-Fayed, con quien fuera la pareja de la princesa Diana y también fallecido en aquel accidente, fueron denegadas. Y el jurado simplemente rechazó la teoría, únicamente haciendo la confirmación del accidente. Los participantes de la sala del jurado siempre se han mantenido en el anonimato. Conspiraciones que se inclinaban hacia que fueran asesinados por los servicios de inteligencia británicos porque ella estaba embarazada y había que evitar que la madre del futuro rey de Inglaterra tuviera un hijo con un musulmán, fue lo que dijo el padre de Dodi Al-Fayed. Sin embargo, mis curiosos, como les comenté, estas teorías fueron completamente descartadas y se dieron variadas evidencias que soportaron el accidente y el uso de bebidas de alto porcentaje del conductor y con ello además de las evidencias forenses también existen las evidencias médicas. Y es aquí en donde nos fijamos en el médico que tuvo la oportunidad de salvarle la vida. El Dr. Shepard investigó y además lanzó un libro en el que hablaba explícitamente del día del accidente y donde se explica cómo Paul y Fayette murieron al instante del impacto. Pero no la princesa Diana, ella iba detrás del copiloto. Ella se rompió varios huesos y tuvo una herida pequeña en el pecho, pero la cual fue fatal por ser en el peor lugar del cuerpo según palabras del médico. Esa herida suponía un pequeño rasguño en una vena de uno de sus pulmones. Ella estaba herida pero estable, especialmente porque era capaz de mantener la comunicación. Mientras que todo el mundo estaba concentrado en Reese Jones, la vena estaba sangrando poco a poco en su pecho. En cuanto se dieron cuenta de la herida, la princesa comenzó a perder la conciencia, sufrió un paro cardíaco y lo demás, mi curioso, ya lo sabes. Sin embargo, curiosos, quien atendió directamente a la princesa fue Monsef Dahman, quien era un joven cirujano general que se encontraba de guardia en el hospital Salterpier de París. Cuando lo llamaron al área de urgencias para recibir a una mujer joven que se accidentó en la madrugada del 31 de agosto de 1997, él narró para el Daily Mail en sus palabras que estaba descansando en la sala de servicio cuando recibió una llamada de Bruno Riu, el anestesista principal de servicio, diciéndome que fuera a la sala de emergencias. No me dijeron que se trataba de Lady Diana, pero que había sido un accidente grave que involucró a una mujer joven. La organización del hospital P.T. Salterpier era muy jerárquica, entonces cuando recibes una llamada de ese colega de alto nivel significaba que el caso era particularmente serio. En el momento en el que el Dr. Dahman se percató de la verdadera gravedad del accidente y del estado de Lady Di, fue cuando llegó al área de emergencia momentos después de la llamada. Compartió también que vio al profesor Riu, quien estaba en la habitación y atendía personalmente a la mujer en la camilla, lo que describió de nuevo como un caso de mucha importancia. En ese momento se le hizo saber que la mujer accidentada era la princesa de Gales, y dijo en sus propias palabras, solo tomó un momento para que toda esa actividad inusual se aclarara para mí. Para cualquier médico, cualquier cirujano, es de suma importancia enfrentarse a una mujer tan joven que se encuentra en esta condición, pero por supuesto, más aún si se trata de una princesa. Sin embargo, curiosos, él se negó a describir los detalles del tratamiento de la princesa Diana, aunque reveló que fue una radiografía la que les hizo darse cuenta de que estaba sufriendo una hemorragia interna muy grave, en donde ella fue sometida a un tratamiento quirúrgico para eliminar el exceso de líquido del tórax, así como transfusiones de sangre. Aunque él no reveló más detalles de los procedimientos que utilizaron para salvarle la vida en aquel momento, lo que se sabe por declaraciones que se hicieron ante las autoridades, fue que la princesa de Gales sufrió un paro al corazón alrededor de las 2.15 am, por lo que un masaje cardiorrespiratorio le fue dado y una cirugía de emergencia mientras estaba acostada en la camilla de urgencias, en donde el doctor dijo con respecto a lo anterior, hice este procedimiento para permitirle respirar, su corazón no podía funcionar correctamente porque le faltaba la sangre. Además, curiosos, en ese momento la cirugía reveló que Diana había sufrido un desgarro en su precardio, que es el órgano quien protege el corazón. En apoyo al doctor que de primera instancia estuvo atendiendo a Diana, llegó uno de los principales cirujanos cardíacos de Francia. El médico en cuestión llegó para ayudar a salvar a la princesa, en ese momento la trasladaron al quirófano. Una exploración de este último doctor, que se hizo por medio de otra exploración quirúrgica adicional, descubrió que la princesa tenía un desgarro pulmonar en la parte superior izquierda, en el punto donde se toca el corazón. El doctor Pavier suturó la lesión. Probamos descargas eléctricas varias veces, y como también se había practicado en la sala de emergencias, también se hizo un masaje cardíaco. El profesor Ryu le había administrado adrenalina, pero no pudimos hacer que su corazón volviera a latir. Además, en equipo, estuvieron trabajando arduamente durante una hora completa para tratar de resucitar a la princesa. Sin embargo, el corazón de la princesa ya se había detenido desde antes de hacer la segunda revisión por parte del profesor Pavier. Recordó el doctor Dahman para el Daily Mail, También confesó que no haber podido salvarle la vida a la princesa Diana lo afectó mucho. Y curioso si estás pensando, ¿por qué hasta ahora se ha hablado? Bueno, según las mismas declaraciones, dijo que era precisamente para remarcar el cómo el personal médico de emergencia francés hizo todo lo posible para salvar a Lady Di. Todo esto para contrastar las ya sonadas teorías de conspiración que les mencionaba a inicios del video respecto a su lastimosa partida. Después de muchos años, una revisión que se dio a la evidencia médica encontraron que según se hizo todo lo necesario para salvar la vida de la princesa y que según ninguna otra estrategia habría afectado el resultado. Y bueno, curiosos, el tema de la princesa Diana es simplemente sensible y como les dije al inicio, este tema sigue resonando hasta el día de hoy y de hecho hay muchas teorías que acontecen alrededor de la princesa. Tal es el caso que señala que la reina de corazones saliera con el intérprete de Queen, sí, el famosísimo Freddie Mercury. Y bueno, toda esta a consecuencia de la enorme exposición de Lady Di en el mundo del espectáculo, que se llegó a codear con estrellas que tenían situaciones similares a las que ella tenía por su enorme fama, pero un lado íntimo que sigue deslumbrando a fanáticos y escépticos. Por lo que una actriz cómica de nombre Cleo Rocos hizo pública su anécdota en 2013 con la princesa Diana y Freddie Mercury a finales de los años 80, en donde dijo que cuando aún estaba casada con el príncipe Carlos, salieron de fiesta, en donde reveló que la princesa salió vestida de hombre, camuflada bajo una chaqueta con el pelo oculto, con una gorra y gafas de sol. Aunque si quieres saber más aún de estos detalles sobre esta alucinante anécdota, te dejo un video relacionado que no te puedes perder, no sin antes saber qué fue lo que dijo Kevin Costner con respecto a la princesa de Gales. Otro dato que no es muy conocido, pero que igual ha causado revuelo, fue cuando una ex de Bryan Adams declaró en el 2003 que la princesa mantuvo una relación amorosa con el cantante, una vez ya divorciada del príncipe Carlos. Sin embargo, el mismo Bryan Adams en el 2018 dijo que eran únicamente amigos cercanos y que la visitaba a menudo en el palacio de Kenkistón. Además, en 1984, él compuso una canción llamada Diana, que cantaba en todos sus conciertos, el cual dejó de interpretar desde la muerte de la princesa de Gales. También comenta que aquel suceso le afectó muchísimo. Un detalle más que ha causado revuelo acerca de la princesa de Gales lo desveló Kevin Costner, en donde él comentó que se tenía en mente incluir a la princesa Diana para la película de El Guardaespaldas. Y dijo en sus palabras, recuerdo que fue increíblemente dulce al teléfono cuando hacía las preguntas. Ella preguntó, ¿Vamos a tener una escena de besos? Pero lo dijo de una manera tan respetuosa, estaba un poco nerviosa porque creo que en su vida, en ese momento estaba muy al mando de otras personas. Y dije, sí, va a haber un poco de eso, pero ya lo negociaremos bien. Bueno, curioso, si has llegado hasta acá, es porque no te sabías estos datos interesantes. Y como es de costumbre, me gustaría que me dieras tus opiniones con respecto a este video. ¿Crees que el padre de Dodie Alphayette tenía razón al ruchar en la corte y sostener que la princesa Diana y su hijo murieron a manos de una conspiración? ¿Crees que el doctor que atendió de primera instancia a Lady Di pudo haber hecho mucho más por ella y salvar su vida? ¿Te imaginabas que la princesa de Gales pudo haber tenido una aparición en la película de El Guardaespaldas? Déjame tus comentarios en la cajita abajo del video. Y como siempre, no olvides suscribirte, darme tu me gusta, compartir y activar la campanita de las notificaciones porque publicamos videos de tus celebridades favoritas todos los días. Y hasta la próxima.